¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Hoy es día de película y esta semana se cumplió 20 años de la película de Toy Story Si, 20 años, así que en este video les traigo las curiosidades de la película de Toy Story Sid Phillips, el aterrador niño villano de esta película, está inspirado en un ex trabajador de Pixar Según el equipo técnico, Phillips tenía la manía de desarmar los juguetes y armar criaturas extrañas con las diferentes partes Toy Story fue la primera película de animación de la historia que fue nominada a un Oscar por Mejor Guión Original Esta película fue creada en 1995 y fue el primer largometraje creado completamente en animación por computadora Según el equipo de animación, la cara de Bob Blackgear está basada en el director de la película Esta película fue la que más dinero recaudó en todo el año de 1995 Hay un Mickey escondido en el reloj de Andy colgado en la pared Muchas teorías conspirativas rondaban al personaje de Sid Phillips Diciendo que era el mismo personaje recolector de basura que aparecía en Toy Story 3 Finalmente, en el Blu-ray original de la película, esto se confirmó Muchas gracias por ver el video hasta acá Si te gustó dale like o compartir o no sé, lo que vos quieras También podés echarle un vistazo a mis redes sociales que están en la descripción Seguro te van a interesar Así que nos vemos en un próximo video gente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!